Más de 380 mil jóvenes se han matriculado en las instituciones educativas oficiales de la ciudad para iniciar su proceso de formación durante este 2023. Este año tuvimos un 87% de la matrícula anticipada, o sea, comparativamente hablando de años anteriores, eso es un muy buen porcentaje para nosotros, es decir, que antes de cerrar el año pasado ya habíamos matriculado ese 87%, son 350 mil cupos que hoy tienen las instituciones educativas en Medellín oficiales. Los padres de familias refugiados también han aprovechado esta oportunidad para matricular a sus hijos en las instituciones educativas oficiales. Es importante recalcar que ellos no necesitan el permiso temporal de permanencia para acceder a este derecho. Tenemos una matrícula de 31 mil estudiantes migrantes en Medellín, es la matrícula también más alta que hemos tenido en los últimos años. Iniciamos cuando empieza este fenómeno de migración en Colombia y en Medellín, iniciamos con una matrícula de 8 mil migrantes, más o menos teníamos en algunos años, y eso ha ido subiendo. El año pasado terminamos en 29 mil estudiantes migrantes y este año ya tenemos 31 mil estudiantes. A través de la tropa de la educación y la entrega de kits escolares, la Secretaría de Educación está buscando que los jóvenes de Medellín puedan estudiar como es su derecho.